Es una exposición preparada exclusivamente para Fundación Bancaja. Entonces, trabajando con la colección Carmen Thyssen, lo que se ha querido traer aquí es una muestra de lo que es esta colección. Tiene la particularidad de ser una colección única en Europa por tener autores americanos y autores europeos de finales del XIX. Entonces, es lo que aquí hemos querido poner de manifiesto. La temática, obviamente, paraísos, ya que en la exposición podemos siempre ver un recorrido por distintas formas de ver, sentir e interpretar el paisaje, que es único, yo creo que es una oportunidad maravillosa, porque o vamos a Thyssen Madrid o nos vamos a Estados Unidos para ver obras de esta envergadura en Europa. Entonces, obviamente, hemos traído artistas tan representativos como Pizarro, gran padre Monet, Levasque, Sisley y Gauguin. El recorrido es un recorrido a través de la luz. Es decir, empezamos con un paisaje que es sublime, es paisaje del alma, es este espacio paradisíaco. Y cuando ya el ser humano ha entendido o ha abarcado ese mundo en el que vive, lo analiza y lo analiza a través de la percepción de la luz. Es por eso que la parte importante de la exposición se desarrolla en el impresionismo y, obviamente, luego ver cómo se consolida y tiene sus influencias en obras de principios del siglo XX.